Lo que tienes que saber sobre las barras de access es un proceso energético de imposición de manos, es decir, todas las sesiones tienen que ser presenciales porque se te van a tocar 32 puntos de la cabeza, 16 de un lado, 16 del otro, y cuando se tocan punto A y punto B, lo que pasa es que se genera una frecuencia electromagnética, esto es como una línea o una barra, a eso es a lo que le llamamos la barra, la barra de access, porque a través de que se enciende esta energía vas a acceder a tu conciencia y esto te permite disipar todos los pensamientos, sentimientos y emociones que te están de alguna manera bloqueando. Digamos que es como si tuvieras una bodega llena de cosas inservibles, sucias, cosas que ni siquiera tienes idea que existen. Cuando corremos las barras de access, que así se le llama comúnmente, vamos a eliminar todo eso que energéticamente está llenando esa bodega. Así que una sesión de barras lo que hace es que va a generar un espacio, un espacio para que puedas llenarlo con información que realmente te contribuya. Mucha de la información que tienes ahora en tu programación no es tuya, no te pertenece. La jalaste de tus antepasados, de otras vidas, de lo que escuchas a través de personas, de medios de información y eso no te pertenece. Todo lo que te está bloqueando no es tuyo. Las barras de access te ayudan a conectar con ese verdadero ser auténtico que eres. Si quieres tener una sesión de barras de access conmigo o aprender a correr barras y convertirte en un practicante de barras de access consciousness, mándame un mensajito o escribe en los comentarios la palabra access y con mucho gusto te doy toda la información.